Ambientado en el mundo rural y espejo incómodo de la explotación laboral, el director uruguayo Manuel Nieto Sass ha cumplido su sueño de estar en Cannes y lo ha hecho con su tercer filme Bajo el Brazo, El empleado y el patrón. El patrón, protagonizado por Nahuel Pérez Vizcayar, es un burgués con una vida moderna que no encaja en el estereotipo de productor rural, mientras que el empleado, protagonizado por Christian Borges, es un joven de edad similar. La muerte de la hija del trabajador en un accidente de tractor cambia su relación. Dos protagonistas que en opinión de Manuel Nieto son complementarios y contradictorios. Y estos personajes creo que en cierta forma, en diferentes momentos de las películas, traicionan al espectador, entonces el espectador cambia su lugar, su punto de vista hacia otro y bueno, de esta alternancia yo espero que como que queden muchos cuestionamientos en el espectador, como que se pregunte a sí mismo en realidad, ¿de qué lado estoy? ¿Puedo estar de algún lado o no? De esta forma el director uruguayo deja al público decidir si el filme incluye un componente crítico. Además, el elenco que interpreta el mundo del productor rural está compuesto por actores profesionales, a diferencia de quienes se meten en la piel de los trabajadores. Y parte del desafío del filme, según el director, fue armonizar esos dos registros. Nieto Sass prepara ya su nuevo larcomatraje, Los ladrones de ganado, una cinta con la que vuelve al campo y a los personajes rurales, pero en la que habrá nuevos ingredientes para no quedarse lo mismo, según asegura.